Esta mañana se registró un accidente de tránsito en la zona 7 de Misco, en el puente El Caminero, protagonizado por un camión cisterna. Vivian Vázquez nos tiene los detalles de lo que ha ocurrido en ese lugar, así que nos enlazamos con ella. Adelante, Vivian, buenos días. Buenos días, quiero comentarle que hace algunos instantes, pues, Policía Municipal de Tránsito de Misco retiró una cisterna que se había empotrado precisamente en estas planchas de cemento que le mostramos. Es precisamente la que ha quedado todavía cruzada, exponiendo a que se dé un accidente vehicular. Vemos que la plancha está sobre este puente El Caminero. Un vehículo viene a excesiva velocidad y podría pasar golpeando su vehículo sobre esa plancha. Es una situación que prácticamente se da a diario acá en este sector. Muchos vehículos que van probablemente a excesiva velocidad, el asfalto ya está un poco liso, no logran controlar el vehículo, muchos se quedan sin frenos y es una situación bastante complicada. Como medida, algunos vecinos lo que han hecho es instalar algunas bases de cemento para proteger sus viviendas. Tomando en cuenta que desde hace muchos años hay vehículos y motocicletas que se han ido a empotrar en sus viviendas. Le mostramos acá como algunos postes incluso ya están vencidos hacia el lado de las viviendas por esta situación. Señora, coménteme acerca de los accidentes que se han acá. Esta mañana una cisterna se viene a empotrar a estas planchas de cemento. Ajá, así es. El día de hoy una cisterna a horas de la mañana se empotró. Y la verdad aquí siempre es lo mismo, casi todos los días hay esa situación. En una ocasión un trailer se fue a meter a una casa y la verdad que mucha gente pide protección, pues va porque la verdad que es bien peligroso. Hay muchas personas que viajan, a veces ahorita no hay niños, pero en otras ocasiones sí, las mamás llevan a sus hijos a estudiar y está muy peligroso. Entonces solamente son mis palabras para ustedes. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Van a excesiva velocidad o qué es lo que pasa? Sí, muchas veces van en excesiva velocidad. Gracias a Dios, va que ahorita el alcalde de Misco ha puesto garita ahí abajo y que eso lo ha ayudado bastante también, va porque los policías también a veces tienen un poco de respeto por ellos, va. Pero hay personas que no, que ellos se van sobre, se van rápido, no tienen precauciones, no piensan en que puede haber un gran accidente, un muerto o algo, va. Sí, déleme su nombre y su apellido, por favor. La verdad me llamo Blanca Juárez. Gracias, doña Blanca. Bueno, ella es una vecina de este sector que vive a un costado del Puente del Caminero. Ella ha sido testiga de cómo estos accidentes se repiten y precisamente esta mañana se dio uno de ellos. Le muestro acá precisamente pues algunas medidas que han adoptado incluso pues autoridades municipales en coordinación con los mismos vecinos. Estas planchas que han colocado acá como protector precisamente y es que es acá donde ya los vehículos inician a perder el control. Muchos motoristas pues derrapan en esta área y quiero mostrarle precisamente el asfalto ya está bastante liso. Y como medida los vecinos lo que hicieron fue como chapear y crear algunos agujeros y de esa forma que las llantas se adhieran al asfalto, ¿verdad? Y que no se provoquen accidentes. Vea esta situación tan difícil. Hay personas que vienen caminando a la orilla de la cinta asfáltica. Le mostramos el caso de este joven. Y muchos accidentes se han registrado acá. A pesar de las colisiones pues hay personas que todavía pues continúan exponiendo su vida. Es una situación bastante lamentable y quiero comentarle que el tránsito en horas de la mañana fue bastante complicada pues sobre esta área. Tomando en cuenta que el trailer estaba prácticamente cruzado en estos dos carriles y también la plancha pues estaba más vencida hacia las personas que vienen sobre el puente del caminero. Sin embargo ya lograron pues personal de la Policía Municipal de Tránsito movilizar la grúa y de esa forma pues liberar el paso. Quiero mostrarle acá precisamente es donde se dan la mayoría de accidentes vehiculares. En estas planchas de cemento personas que rellenaron algunos toneles con cemento y instalaron eso como vallas protectoras. Sin embargo pues esto ha quedado totalmente destruido pero es alguna garantía que buscan por los vecinos de este sector para resguardar su patrimonio. Así que esta es la situación que se ve precisamente en este sector de Misco. Con este reporte regreso a los estudios principales. Gracias Vivian Vázquez. El abuso de velocidad suele ser la mayor constante en los accidentes de tránsito que ocurren en este sector de la zona 7 de Misco, en el puente El Caminero.